El proceso gestión de comunicaciones de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, tiene como propósito fundamental la prestación y administración de los procesos comunicacionales a través del manejo de los medios de comunicación tanto internos como externos y los requerimientos para el fortalecimiento de nuestra cultura e imagen institucional. La UFM Stereo 95.2 es nuestra estación institucional con una amplia parrilla de programación donde pueden estar involucrados docentes, estudiantes y administrativos. Ustedes pueden escuchar música, entretenimiento, noticias y mucho más. Es la UFM Stereo la emisora que te identifica. La unidad de prensa desarrolla, coordina y orienta la información de carácter institucional a nivel interno y externo, liderando la publicación de noticias, eventos, convocatorias y boletines a través de nuestro portal institucional www.ufpso.edu.co. De igual manera, publica contenidos de manera diaria en nuestras redes sociales, dando a conocer el acontecer institucional, deportivo, académico, cultural y de investigación. Por otro lado, la unidad de televisión es la encargada de producir contenidos audiovisuales de nuestra alma mater con relación a los procesos que se adelantan desde la academia, la investigación, la extensión, la formación, los recursos y otros aspectos que son de vital importancia para la comunidad universitaria y en general. Asimismo, la unidad de diseño gráfico, fotografía y publicidad cuenta con funciones como la elaboración de piezas gráficas y publicitarias según la solicitud enviada por los estamentos universitarios, acorde al manual de imagen de la institución con la finalidad de difundir una información veraz o oportuna de tipo académico y de interés general. Finalmente, la unidad de desarrollo web es la encargada de actualizar, publicar y brindar mantenimiento al sitio web de la universidad con el objetivo de facilitar la búsqueda y consulta de información académica e institucional, dando a conocer información de interés y recursos de apoyo, lineamiento institucionales y la agenda de las actividades que se realizan al interior de la misma. Recuerda que para solicitar los diferentes servicios y productos puedes comunicarte con nosotros a través de las líneas de atención 569 0088 ext. 401 o al correo institucional centro de multimedios arroba ufpso.edu.co